El candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Diputación Local, Raúl Domínguez Rex, por el Distrito 12, estuvo en la plaza Tratados de Teoloyucan, en un mítin político con sus impactantes. Apenas en el primer minuto estuvimos en el municipio de Tepotzotlán y hoy iniciamos aquí en el municipio de Teoloyucan, es la cabecera del distrito, ya con el mayor número de gente. Y bueno, pues a partir de ahorita, ahorita mismo vamos a otras ya reuniones permanentes para garantizar que la gente conozca las propuestas y estemos en punto de ganar el primero de julio. Armando Gutiérrez, Teoloyucan Estado de México, Cuadrante Informativo.